Con motivo de la pandemia COVID-19, el Hospital Quirón Salud San José ha hecho un gran esfuerzo en adecuar su funcionamiento a una situación tan excepcional. Se han diseñado nuevos circuitos para permitir garantizar la seguridad de profesionales y pacientes. Se han implementado todas las medidas de protección indicadas por las autoridades competentes, haciendo especial hincapié en la higiene de manos, el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad. También se han realizado test serológicos a nuestros trabajadores y hemos incluido en todos nuestros procedimientos clínicos la realización de dichos test y PCRs para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Todas estas acciones nos han permitido obtener la acreditación hospital-seguro frente a la COVID-19. Tenemos dos circuitos diferenciados, uno para pacientes sospechados de COVID y otro para pacientes con otras sintomas de biología. Tenemos separados los circuitos por si viene un paciente con una sospecha de COVID, para poder separar los pacientes que vienen por una urgencia normal a un problema respiratorio. Tenemos a la disposición, si no venían por mascarillas, mascarillas para el paciente que viene y si fuera menor para su acompañante y aparte para la higiene de manos. En hospitalización tenemos preparado un área de atención a pacientes que durante su ingreso presentan síntomas de COVID para poderles separar el resto de pacientes y darles una atención individualizada. Debido a la situación actual que estamos viviendo, hemos condicionado todo el hospital por seguridad del paciente y hemos indicado dónde se tienen que sentar, para que mantenga sus distancias de seguridad, les indicamos que tienen que venir solos, puntuales a su cita, sin acompañante y con las medidas de protección oportunas, mascarilla, con caído de alcohol que tenemos aquí y nos proporcionamos, para que todo sea seguro para el paciente. Para la seguridad de nuestros pacientes hemos puesto en marcha la consulta telefónica para evitar que si no es necesario vengan de forma presencial al hospital.